Una noche de terror pasaron los vecinos aquí de Fuerte Apache. Te digo que todavía están los vecinos con miedo, con mucho temor. Pudimos hablar con algunos de ellos, así como contaban ustedes, que contaron exactamente lo mismo. Se escucharon estas detonaciones durante toda la noche. No fue solamente en ese tramo de video, sino que eso fue lo único que pudieron grabar. Pero nos dicen esto, que es lo que más preocupa, ¿no? Esta no es la primera vez que pasa y ya estamos prácticamente acostumbrados. Muchos de ellos nos contaban que ayer, cerca de las ocho y media, nueve, cuando muchos estaban empezando a cenar, empezaron a escuchar esta balacera y ya prácticamente tienen cada una de las personas que viven en este barrio un protocolo que es básicamente esconderse y resguardarse de cada uno de los disparos porque muchos nenes también que pasan por esta zona. Bueno, les cuento claro lo que ustedes estaban diciendo acerca de esta unidad táctica de operaciones inmediatas, el Grupo UTOI, están pasando, caminando, son aproximadamente, allá los vemos, algunos también de la Fuerza Buenos Aires, que están caminando. Son grupos de entre 10, 15 personas, 15 efectivos, que van pasando por todo el barrio. No solo ellos, sino que también camiones de la gendarmería. Claro, cuando nosotros decimos, vamos a iniciar una nota, queremos ingresar al barrio, nos gustaría hablar con alguno de los vecinos, nos cuentan y nos dicen, tengan mucho cuidado porque en esta zona ni siquiera la policía ingresa, ni siquiera la policía puede ingresar porque está muy complicado en materia de seguridad, y ustedes lo estaban viendo en este video. No solo en la noche, sino que también en el día. Es decir, acá la gente sale a comprar con miedo. Bueno, a esto me refiero, acá hay que hacer algo. Te puedo contar todo, Facu, acá hay que hacer algo. Por fuera del micrófono. Una de las personas de seguridad que está al frente de la supuesta investigación, yo digo supuesta, hay una investigación, nunca descubren nada en este tipo de hechos. ¿Y por qué? En los videos que vos tenés, se contabilizan más de 100 disparos. Claro. Más de 100 disparos. En un minuto y pico. Es más, esta persona nos acaban de pasar a videos nuevos que consiguió nuestra producción, donde lo que escuchaste antes, bueno, multiplicálo por 10. Míralos. A ver. ¿De cuándo es? Esto ayer de noche. Dios. Porque lo que empezó a las 8 de la noche, como bien contaba Facu, se trasladó durante varias horas, durante toda la noche, sin intervención policial. Estos videos son posteriores al video original que yo te mostré. Escuchá la cantidad de disparos. Escuchá lo que es eso. Sin que la policía llegara nunca. Y con un montón de vecinos que no tienen nada que ver, Gustavo, gente que estará aterrada. Aterrada. Recordemos, el primer video que yo te mostré es de las 8 de la noche. Estos videos son de un par de horas después. Es decir, después de la balacera que hubo al principio con más de 100 balazos, esto siguió. Vos fijate la cantidad. No se pueden vivir así. No se pueden vivir así. Y que te digan que esto es habitual. Es que algo hay que hacer. Sí. Mirá. Ahí están todos. Ahí están todos. Mirá. Mirá las imágenes. Bueno, pero... Están tirando de ahí abajo. Está la gente de arriba. Que lo único que puede hacer es filmar lo que está pasando. Y protegerse. Y mirá lo que son los tiros. Mirá lo que es la guerra. Ahora, disculpame. ¿Cómo puede ser que con semejante balacera no haya intervenido la policía? Esto es raro. Sí, no hayan detenido. Pero lo que dicen es que es habitual. Está bien, pero, a ver, la naturalidad con que se manejan ellos, que se arreglan todos los balazos, no podemos naturalizar a nosotros. A mí me pasa, Charly, lo que vos decís, entre que la policía no entra, los vecinos que están ajenos a la situación, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué haces si no llamás a la policía? Sí, pero por eso. ¿Cuánto puede volar la policía en llegar ahí? No, bajar los brazos. No, bajar los brazos nunca. Bajar los brazos nunca. Ahora, lo que a mí me cuentan es que el adolescente que agrede a la chica, que es el origen del río, él es del barrio El Matienzo. Cuando a él le van a pegar, él va a buscar a sus amigos del barrio El Matienzo, que lo que te dicen es que son soldaditos del narcotráfico de la zona, que por eso tienen esa cantidad de armas. Entonces, el tema se empieza a complejizar, porque ya no es solamente una zona que está a la buena de Dios, sino que vos ahí tenés todo lo que es el narcomenudeo. Y esto que vos decís, digo, muchas veces decimos que estos tiroteos es como la pelea por el territorio. Acá fue una pelea de entender de uno a uno por un tema. ¿Por violencia de género? Facu, esta persona que arrancó ejerciendo violencia de género, digo, esta persona, este joven que fue a buscar a sus amigos, Facu, ¿está reconocido? ¿Sabemos quién es? Sí, al menos lo que se sabe hasta el momento es que en alguno de los videos se llega a ver su cara. Lo que nos dijeron es que estamos intentando localizarlo, porque claro, no es que es de este barrio, así como ustedes estaban contando, sino que es de los barrios salidaños. Y una de las cosas que nos tiene preocupados, digo, en cada una de las notas que hacemos, es que hoy con total naturalidad los vecinos me decían, no, no, se disputaron por el barrio, ahora ha sido tema de drogas, es algo que pasa siempre. A ver, ¿qué tal, cómo les va? No, pero no puede circular. ¿Ustedes son vecinos acá? Después contamos los barrios. Sí, sí, somos vecinos y yo estoy viviendo en el Nodo 4. Sí, ¿cuánto? Sí. Ah, en el Nodo 4, perfecto. Bueno, esto, ¿ustedes escucharon los disparos, la disputa que se escuchó? Sí, se escucharon muchos disparos, sí, sí, sí. Eso es cierto, sí. Yo anoche estaba en la calle, estaba viniendo del trabajo y sí, se escuchaban disparos. Sí. Sí. ¿Esto es así con total naturalidad lo toman los vecinos? Digo, muchos de ellos se me acercaron, me contaban cómo fue todo. Generalmente hoy en día, de tanto vivir acá en el barrio, ya uno lo toma con normalidad. Claro. ¿Cómo te puedo decir? Ya, por ejemplo, yo acá estoy viviendo más o menos 23 años acá. 9, pero yo en Bala. Y ya veníamos viviendo ya con mis papás, con mi, ya mi papá, los papás de mis viejos, mis abuelos, ya vivían acá cuando se armó el barrio y bueno, ya se escuchaba disparos, todo eso, y nosotros lo tomamos con normalidad generalmente. ¿Pero por qué? ¿Cuándo fue ese día que empezaste a tomar con naturalidad? Es temas, como vos dijiste, es tema de droga. ¿Cuándo arrancó esto de decir, bueno, de asombrarse mucho y de tener miedo a pasar a, bueno, ya es normal, paso todos los días, va a pasar? Generalmente la gente que vive acá ya es normal para la gente. Y... ¿Para él? ¿Cómo te puedo decir? Por ejemplo, si yo tengo un amigo allá en otro lado, capaz le cuesta venir un poquito acá porque es... Pero yo le digo generalmente que no hay problema. ¿Pero cómo que no hay problema? La presencia policial, gendarmería, la fuerza. Sí, 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 a cada rato están pasando, cada dos por tres pasan con las patrullas de acá y sí, sí, sí. Sí, sí, se escucha bastante. ¿Pu, le podemos poner el retorno al vecino que me gustaría preguntarle? Sí, cómo no. Porque nosotros estamos mostrando un video y al menos a los aquí presentes nos sorprende, nos angustia, nos indigna, porque esto no puede ser nada. Para que la gente... Ay, ¿cómo estás? Perdona, ¿cómo es tu nombre? Pamela, te saluda. ¿Cómo estás? Lucas, me llamo. Hola, Lucas, gracias. Gracias por estar ahí y por ser la voz de los vecinos. Pero me preguntaba... ¿Cuándo empezó a ser normal o a sentir lo que es normal? Porque normal no es. No, normal no es. ¿Cuándo empezaste a sentir que vivir así es normal? Ya, y ya con el pasar de tiempo, ya, ¿cómo te puedo decir? Ya uno que vive, por ejemplo, ya desde que se formó el barrio, ya es normal, ya es normal. La delincuencia, ¿qué es normal? Acá en el barrio. ¿Vivir entre disparos y poder perder tu vida por circular? Se escuchan, se escuchan disparos, pero no, como nosotros no le damos importancia, o sea, nos quedamos en nuestra casa, todo eso. ¿Tenés hijos? Yo, 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 no tengo hijos. No, no te he escuchado bien dar preguntas, disculpame. No, está bien, ¿y no te da miedo? No, generalmente una persona, yo ya estoy viviendo acá 23 años. 23 años, son los 23 años que tengo de vida, así que... Pero Lucas, ¿hay horarios en los que vos...